¡Suscríbete! No, pues en un día que sea video No, pues lo subo para que lo chequen Sin estos cortes que voy a hacer Sin mi cara aquí estorbándoles Para que lo vean Está bastante bueno Digo, es un poco amateur Esa... Esa sección que ven todos No lo digo tan alto Porque luego mi mamá descubre que me la j*** Pero bueno, este short film Para los que no sepan Es un pequeño cortometraje Como dicen en la escuela De, pues... Algún tema en específico Nosotros, si supone que tenía un tema específico Pero al final Como que no subimos a acabarlo Y aplicamos la de De la de Y pues... Está chida Luego, como les digo La voy a subir para que se la chequen Me saqué nueve Así que... ¿Está bien? Así que vamos a darle A ver Tres, dos, uno Juanito en amor Lo full en el amor Un parecido ¿Quién sabe? Alma quiere hablar conmigo Por cierto, los actores son Bastante buenos Viendo siempre a la cámara El dedo ahí Claro que sí Y yo, que a ver Salvo con peluca Muy bien, gracias ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad muy bien Y pues la verdad es que hace tiempo Dense cuenta Quiero hablarte acerca de alguien Cuéntame todo Es acerca de Estefanía Que la verdad es una chica que no me agrada Es muy falsa Y aparte está gorda Pero ¿qué tiene de malo? Se me hace una persona muy agradable Y su físico no importa No sé, parece que le está dando algo Hola Juanito Hola Juanito Hola Steffi ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Bueno chicas Dios mío, este chavo es en sus clases Nos vemos Super cagado para mí Atención a esta escena Épica Las líneas ahí Que luego se me olvida ponerla bien No pensé Esto lo presentamos en frente de la clase Bueno, adiós Esa escena me encantó Se los juro Pero el tipo se estaba cayendo Brian, Brian Atención a Brian El mejor actor del mundo Es que esta alma Me pidió que ya no me juntara con Steffi Porque cree que es una persona muy mala Y no es buena Bueno, amigo Esto 1.21 Ok Para que se den una idea De los guiones que estábamos preparando Lo que dijo fue Dice No quiere que me junte con Steffi Porque No es buena No, porque es una persona mala O sea, no es buena Yo me tengo que ir a clases Suerte en tu decisión Bye Eso fue lo mejor del mundo Solo fue sus frases Atención a esta escena Escena violenta ¿Qué te pasa? Ok, ok Antes de esa escena El vato Miquel Se llama Se había lastimado Con el cactus Y si quieren que suba los bloopers Reaccionando también un poco Pues lo subo No, no hay problema En verdad Están muy muy buenos Los bloopers 1.35 1.35 play Ahí en serio me estaba quedando de piso Y la pelea épica Que existe la teletransportación Alma Queda suspendida De esta escuela Por andar peleándote con Stephanie Entonces Ya no volverás más A esta escuela Pero ella siguió peleando conmigo Sí, les digo Esa es nuestra gran Nuestro gran Gran guión Estefi Quédese expulsada de esta escuela Así que Ya no vas a Poder Estar aquí Otra vez Porque te expulsamos Y como te expulsamos Ya no estás en esta escuela Entonces Pues ya te tienes que ir Porque si ayer Fue hoy Mañana también es ayer Porque Sí Así eran literal Nuestros guiones Pero bueno Sigamos 1.57 Play No importa Aquí están las reglas Es cierto Ella me empezó Ella fue la gana Y hoy Pero yo ocupo menos espacio Que ella Está gordo No me importa Quédese expulsada De esta escuela ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí! ¡Vete! Juanito Por fin Se expulsaron a la negra 2.15 No se quisieron besar Par de jotos Pero bueno Hicimos esta escena En verdad Nada más era como una escoba Le quitamos la peluca Al chavo Y pues ya la hicimos Pero qué jotos Que no se quisieron besar Seguimos Play Obama out Ok Esta escena La quisimos hacer Un poco Vieron cuando Obama Se despidió Y que agarró Y le hizo Obama out Fum Miquel no sabe Coordinar Para nada En lo que hace Le hace Obama out Y con la otra mano No sé por qué La levanta y le hace Solo era Uno Fum Y él Atención 2.22 Play Qué carajo Está súper genial Atención Esto fue lo que me tardé Tres horas En verdad Fue Yo creo Las mejores sharpins Y la grabamos En unas horas O sea En verdad Fue bastante chida Esta sharpins Como les digo Las voy a subir un día El archivo One League Mega Para que se la chequen Y en verdad Está chida Tengo bastantes Bloopers Entonces no sé Si quieran Que suba Estos bloopers En verdad Están bastante graciosos Porque Dios mío Miquel Es una papa Es para botanear Y con José Juan Y frito El amigo De perro Pues Está bastante chido Así que Pues no sé Cuando lo quieran ver Pero Llegamos a una meta De A ver Con que el activo Con que el canal Está mal activo Con que Se vienen las vacaciones Yo digo Que entre unos Cinco likes Pero bueno Espero les haya gustado Like Para Suscríbete Yo soy Luis Carlos Y nos vemos En otra Adiós Ah Se la creyeron Si fue aquí coll时候 Y su Y su Y su Y su Y su